Familia, en este episodio vas a aprender todo lo que necesitas saber respecto a SongTrust y cómo esta plataforma te puede ayudar a ti a recolectar tus regalías de publishing a nivel internacional. Mira, vamos a comenzar rápido. ¿Qué es SongTrust? Pues mira, SongTrust no es otra cosa que una plataforma que brinda servicios a nivel internacional de recolección, más bien administración de publishing. Eso significa que de las regalías que generan las composiciones, que vamos a entrar ya mismo a hacer un diagrama para que veas cómo se ve esto. Esta gente tiene la capacidad y la tecnología de coger esas regalías a nivel internacional. Ellos dicen que el 95% de las regalías a nivel internacional que genera tu publishing, ellos tienen la capacidad para recolectarla. Otra de las preguntas que muchas veces nos hacen es respecto a cuándo yo debo registrar mis canciones, mis composiciones en SongTrust. Ellos dicen que tú puedes registrar tus obras, tus composiciones, inclusive sin tener un ISRC. El ISRC, como estaba hablando con uno de aquí de la comunidad con Kenneth, es ese seguro social que tiene el Sound Recording o el Master. ¿Por qué? Bueno, porque las composiciones no necesariamente son grabaciones de sonido, no necesariamente son Masters. Por lo tanto, si tú tienes composiciones, tú eres un compositor y quieres recolectar esas regalías, también puedes ya registrar tus composiciones en SongTrust. Otra de las cosas que nos preguntan respecto a SongTrust es, oye, ¿cuándo paga SongTrust? ¿Cuándo es que paga? SongTrust paga cuatro veces al año, paga trimestralmente. Sin embargo, se tardan un año, un año, el proceso completo para comenzar a recolectar las regalías. Porque piensa lo siguiente, ellos van a ir y van a comenzar a registrar tu música, tu composición en distintos lugares, en distintos países. Entonces, primero tienen que hacer todo ese trámite para luego comenzar a recolectar tus regalías. Eso significa que mientras más rápido tú recolectes o más bien hagas el proceso de registrar tu música, tus composiciones con SongTrust, más rápido ellos van a poder recolectar tus regalías. Oye, y si todavía falta información, todavía falta, pero si es la primera vez que nos conocemos, yo soy el licenciado Alexi Omar Rodríguez, soy abogado y soy el fundador de esta plataforma Seed Law. Y nuestra misión aquí es ayudarte a ti, a que puedas conocer tus derechos, que puedas conocer cómo se bate el cobre en la industria de la música. Y hoy es miércoles de música, todos los miércoles a las ocho de la noche nos vemos. Por las noches hablamos sobre la industria de la música, sobre los aspectos legales. Hay mucha desinformación allá afuera y queremos ayudarte a que tú puedas prevenir y solucionar los problemas legales que pudieras enfrentar en la industria del entretenimiento y de la música. Así que como viste aquí, ya comenzamos aquí dando toda esta información de cantazos, pero yo sé que generan muchísimas preguntas todavía que las vamos a estar contestando. Así que te invito a que te quedes conmigo hasta el final, porque si estás en el en vivo puedo contestar también tus preguntas en vivo. Eso es uno de los beneficios de estar conectado con nosotros. Ok, ya te mencioné que número uno, que es SunTrust. Es una administradora de publishing a nivel internacional. Va a recolectar estas regalías. Te mencioné que pagan trimestralmente. También te mencioné que mientras antes mejor te registres, precisamente por eso. Y que puedes registrar tus composiciones sin necesariamente tener un ISRC, porque el ISRC es el número que identifica al máster. Y eso tú lo puedes conseguir o en la oficina o en el website del ISRC, o lo puedes conseguir con la distribuidora de música que tú tengas. Ahora, una de las cosas bien importantes que debes conocer es que ahora mismo, en este momento, este episodio no está sponsored ni endorsed ni patrocinado por SunTrust. Si tú eres de SunTrust y nos estás viendo y quieres hacer una colaboración, te invito a que nos escribas, porque definitivamente que estamos deseosos por colaborar con ustedes y con otras plataformas también, estamos abiertos a esto. Pero realmente te estoy compartiendo esta información porque nos han preguntado muchísimas personas de la comunidad aquí de SeedLaw respecto a, oye, ¿sabes qué es SunTrust? Y eso me ayuda definitivamente. Tardan un año en comenzar a recolectar tus regalías. Y además debes saber que para poder registrarte debes pagar 100 dólares por cada compositor. Y ellos, a cambio de hacer el trabajo por ti, van a quedarse con un 15% de comisión de las regalías que recolecten del publishing. ¿Ok? Creo que ahí tienes bastante información, pero hay más cosas que debes saber. Y es que debes saber por qué te quisieras registrar con SunTrust. Pero antes, dale like a este video. Si no te has suscrito, suscríbete a este canal, porque de esa manera nos vas a ayudar a poder alcanzar a más personas. Quédate con nosotros hasta el final. ¿Por qué tú te quisieras registrar con un SunTrust, por ejemplo? Bueno, porque ellos van a recolectar tus regalías a nivel internacional. Imagínate tú, 95% de las regalías a nivel internacional, ellos dicen en su página que ellos tienen la capacidad de recolectar esas regalías. Y muchas personas me preguntan, Alexio Mar, si yo estoy fuera de los Estados Unidos, ¿verdad? Yo estoy en Puerto Rico, que es parte de los Estados Unidos en este momento. O no, o lleva tiempo. Desde siempre, básicamente, desde el 52. Dicen, si yo estoy fuera de Estados Unidos, ¿yo puedo recolectar o retirar mi dinero que me pagan? La contestación es que sí, porque SunTrust utiliza una plataforma de pago que se llama Pajoneer. ¿Ok? P-A-Y-O-N-E-E-R. Pajoneer. ¿Ok? P-A-Y-O-N-E-E-R. Y esta plataforma funciona a nivel internacional y funciona en países como la República Dominicana, entre otros. Tú puedes buscar Pajoneer y hay una lista de países que cubren, que entonces también puedes verificar para recolectar esas regalías tuyas a nivel internacional, no importa desde qué país tú estés. ¿Ok? So, vamos a hacer aquí rápidamente, vamos a hacer rápidamente por aquí el iPad. Así que si tienes libreta, si tienes lápiz, es bueno que hagas este diagrama conmigo, porque el tema de la industria de la música es complicado. Pocas personas realmente lo conocen. Nosotros estamos en el proceso de seguir conociendo y aprendiendo todos los días. Y lo que nosotros aprendemos lo compartimos contigo. No es que lo sepamos todo, pero mientras vamos aprendiendo lo compartimos contigo. Entonces, vamos a ver aquí porque, para repasar qué es el Music Publishing, ¿verdad? Tenemos de un lado la composición y tenemos de otro lado el Master. ¿Ok? Este es el Master Sound Recording y esta es la composición. ¿Ok? Entonces, en el caso del Master, si estás comenzando, es la grabación de sonido o el Sound Recording. Es eso que se utiliza, ¿verdad? Para que suene en las plataformas, te invito a que veas nuestro otro video de regalías de Master. Y si quieres repasar las regalías de Publishing a profundidad, también tenemos un video de regalías de Publishing. La composición, hemos mencionado ya, que está dividida en dos partes. Tiene la parte del autor y tiene la parte de la editora musical o el Publisher. ¿Ok? Entonces, ¿qué es Publisher? Pues el Publisher es la persona encargada de recolectar esta parte de acá de la regalía. Mientras tú, como su compositor, o si eres parte de los compositores, del grupo de compositores de una música, pues ustedes se dividen en esta parte de acá. ¿Qué es lo que hace Songtrust? Pues Songtrust lo que hace es... Déjame ver si yo puedo hacer algo más bonito aquí. Songtrust lo que hace es que va a recolectar esta parte de acá de la editora musical. Y la editora musical genera distintos tipos de regalías. Un tipo de regalía que genera es la regalía de ejecución pública o el Performance Rights Organization. La ejecución pública de ese performance es lo que normalmente nosotros conocemos como BMI y ASCAP. Alexio Malme, tengo que registrar como compositor y como editora en estas plataformas. La contestación es que te tienes que registrar como compositor. ¿Ok? Como songwriter o autor de la obra. Pero la parte de edición ya Songtrust se va a registrar por ti para ellos colectar la regalía de editora de parte de estas organizaciones. Estas son las regalías de ejecución pública. Otro tipo de regalía que genera el publishing son las regalías mecánicas. Las regalías mecánicas las recolectan usualmente plataformas como la nueva MLS y como la Harry Fox Agency. ¿Ok? Preguntan muchas ocasiones. Yo tengo que registrarme con MLS y con Harry Fox Agency si estoy con Songtrust. La contestación es que no. Si tú estás ya registrado en Songtrust, tú no te tienes que registrar en ninguna de estas dos. ¿Ok? Porque Songtrust se va a encargar de registrarte ahí y recolectar esas regalías por ti. ¿Ok? Las regalías mecánicas también están cubiertas por Songtrust. Y las otras son lo que le llaman las micro-sync. Las micro-sync que son regalías de sincronización. ¿Ok? Por ejemplo, YouTube. Tú puedes registrar también tu composición. Y si, por ejemplo, alguien está utilizando tu composición, ¿verdad? A través de, digamos, a través de YouTube, algún cobro o lo que sea, ellos se van a encargar también de recolectar esas regalías y pagártelas a ti. Estas no son las únicas regalías que genera el publishing. El publishing también tú pudieras tener regalías por obras derivadas. Esas no las trabajan ellos, ¿verdad? Esto sería, por ejemplo, si tu canción en español o una canción en inglés y alguien la quiere traducir y hacer una obra derivada, tú tendrías también la posibilidad de llegar a una negociación respecto a eso, entre otro tipo de regalías. Pero estas son las regalías principales que se generan en la música y Songtrust se encarga de recolectarlas por ti. ¿Ok? Así que, básicamente, eso es lo que es Songtrust. Vamos a contestar aquí algunas de las preguntas que tenemos en vivo. Aquí Sebastián Rodríguez dice, Little Town Ridge está más duro que Mike Towers. ¿Ok? Para adelante. Dice, saludo. Hola, soy Sonia desde República Dominicana. Gracias por su gran aporte. Luego de registrar mis canciones, a partir de cuando comienzo a cobrar mis regalías. Como mencionamos, Sonia, Songtrust se tarda un año en comenzar a recolectar tus regalías y te van a pagar trimestralmente, siempre y cuando ya tú tengas un mínimo de regalías acumuladas de 5 dólares. ¿Ok? Así es como funciona. Elec dice, duro. El mejor canal del planeta. Gracias, mi hermano. Salve valor. Saludos. Marlon dice, Gracias por todo el contenido que nos regalan con tan importante información. Si soy miembro de una sociedad de gestión colectiva en mi país y al registrar las obras en BMI, ¿cuál de los dos debo usar? Ok. So, si eres miembro de una sociedad de gestión colectiva en tu país y al registrar la obra en BMI, ¿cuál de los dos debes utilizar? Ok. So, si tú no tienes una editora, que lo más seguro es lo que entiendo que no tienes, pues entonces tú te registras para que Songtrust sea tu editora. ¿Ok? Si tú eres como autor en BMI, es aparte, pero no entiendo muy bien la pregunta, cualquier cosa, si esa no es la contestación que estabas pensando, nada, nos puedes escribir en los comentarios y después hacemos la investigación y te verificamos, ¿verdad? Porque no entendí muy bien, pero... El meme te dice, diferencia entre Songtrust y SoundExchange. Excelente. Tenemos que volver a la pizarra. So, Songtrust, como mencionamos, tiene que ver con la parte de acá, ¿ok? De la composición. Eso significa que cuando hablamos de Songtrust, voy a poner aquí el rojo, cuando hablamos de Songtrust, estamos acá en esta área roja, ¿ok? Cuando hablamos de SoundExchange, realmente tenemos que hablar de lo siguiente. El Master Sound Recording, que es esta parte de la derecha, genera dos tipos de regalías, genera las regalías que se las recolectan las distribuidoras digitales, ¿ok? Como cuando se hace streaming, como cuando se hace download, cuando se compran, y las regalías de SoundExchange. Por lo tanto, no tienen absolutamente nada que ver, nada que ver, porque tienen que ser recolecta de otro lugar. Y SoundExchange lo que hace es que va a recolectar unas regalías especiales que vienen, son regalías digitales de plataformas no interactivas, y esas regalías ya vienen predivididas en 50% para el dueño de la obra, ¿ok? 5% para el dueño, en este caso 50% para el dueño del Master, para el dueño del Master, 5% para los artistas no destacados, y 45% para los artistas destacados, que son los que se llaman, artistas destacados, son los que se llaman los featuring artists, que son los artistas que sobresalen en la obra, ¿verdad? Esas personas que son las personas que se destacan, valga la redundancia. Así que no tiene nada que ver, son cosas completamente diferentes. Por lo tanto, tienes que registrar en las dos. Vamos a ver, Marlon pregunta, ¿los 100 dólares anuales o un solo pago? Si soy dueño de un estudio, el artista quiere solamente darme un porcentaje del Master, ¿cómo se hace eso? Ok, son dos preguntas en una. La número uno, sí, son 100 pagos por adelantado, no es anuales, sino es adelantado, por inscribirte, ¿ok? Por compositor. Y si eres dueño de un estudio, y el artista quiere solamente darte un porcentaje del Master, pues eso es cuestión de pactarlo en un Split Sheet. Si necesitan Split Sheet, en el enlace está nuestra tienda de mercancía, y nuestra página web, donde pueden conseguir también Split Sheet. También nos pueden apoyar comprando nuestra mercancía, Seed, y nuestra gorra de Seed para que te unas a este movimiento, donde estamos democratizando el acceso a la información jurídica en el área de la industria del entretenimiento, ¿verdad? Aquí Luis Vargas dice que lo malo es que tienes que pagar comisiones en Pioneer y en SunTrust, al menos que no cobren la inscripción. Bueno, en muchas ocasiones cuando nosotros hablamos sobre, ¿verdad? Que estas plataformas te cobran unas comisiones. Yo soy de los que digo que yo prefiero que me cobren una comisión y soy el dueño de, ser dueño, qué sé yo, 70% de 100 dólares que 100% de 5 dólares, ¿ok? So, es una cuestión de mentalidad. La pregunta que yo te tengo a ti y a todas las personas que están aquí conectadas y que nos estás viendo, si nos estás viendo la grabación es, ¿cuál es tu mentalidad? ¿Una mentalidad de abundancia o una mentalidad de escasez? Yo conozco muchas personas que por no permitir que les cobren fees, ¿verdad? O tarifas por ese trámite, prefieren quedarse con cero. Nosotros hemos facturado sobre 300 mil dólares en nuestra plataforma y te tengo que decir que todas las plataformas de pago me cobran fees, pero yo prefiero pagar eso que quedarme sin dinero. Así que es una cuestión de mentalidad. Los invito a que tengan esa mentalidad también y hagan más dinero con su negocio, que es su música. Bueno, licenciado, siempre compartiendo información valiosa. Gracias, VG. Una pregunta, si yo registro mis canciones en ASCAP, ¿puedo poner como publisher a Songtrust? Bueno, si tú te registras en tus canciones como ASCAP, ¿verdad? Tú eres el publisher, ellos son el publisher administration, ¿verdad? Ellos van a administrar tu publishing y la parte de la editora musical, ellos se van a encargar de recolectar esas regalías por ti. Saludos desde Lima. Aliezer dice, ¿cuáles son las tarifas de Songtrust? 15% de todos los que ellos recolectan es lo que te van a cobrar. Luni pregunta, ¿entonces puedo registrar mi composición antes de grabarla? La contestación es que sí, lo puedes hacer. No entiendo quién es Héctor Salvador. Gracias. Y dice, no oble tu esfuerzo. No sé quién es Héctor, pero saludo. VGC, si estás en ASCAP, puedes registrarte en Songtrust. Así mismo es 100 dólares, es decir, poner a Songtrust dentro del registro de la canción en ASCAP, porque esta otra opción sería poner publisher unknown y después registrar la canción en Songtrust. No. Bueno, realmente, es cuestión de que tú te registres en ASCAP como compositor y tú eres tu propio publisher, so habría que verificar a ver, pero ellos dicen que no debes registrar nada ya que ellos se van a encargar de aparecer y reclamar esas regalías por ti. Exacto. Las tarifas de Songtrust son 100 dólares de inscripción. Exacto. Gracias. Y la otra, dice yo otra más. Caso tengo mi editora registrada LLS en mi país, difiera en algo con el labor de Songtrust. También te registra con tu YouTube ID al Songtrust. Es así como puedes activarlo. O sea, si tú estás registrada, si tú tienes una entidad jurídica que es tu editora musical, tú puedes decir cuando vayas a registrar en Songtrust decir que esa es ella, tu editora y Songtrust entonces recolecta y le paga a tu entidad jurídica. Eso se puede hacer. Ok. Y ellos sí recolectan del YouTube Content ID si tú lo incluyes como parte del servicio. Ok. Entonces Songtrust sería solo para artistas independientes que no están afiliados a una editora. ¿Cierto? Sí. O sea, tú puedes ser un artista independiente. Bueno, no un artista independiente, ¿verdad? Un compositor. Recuerden que el artista es el intérprete del máster. Aunque tú puedes ser las dos cosas, es importante que tengamos las cosas divididas para entender bien, ¿verdad? Cómo es que funcionan estas regalías y no confundirnos. Pero sí, si tú eres una persona independiente y tú no estás firmado con absoluto, absolutamente nadie y tú eres tu propio compositor, tú puedes estar con ellas. Pero también hay disqueras que tienen afiliadas editoras musicales que también se registran con Songtrust para recolectar las regalías a nivel internacional. Ok. Vamos a ver. Jimmy dice, si estoy iniciando, ¿me recomiendas inscribirme en Songtrust? Pues mira, realmente, tú sabes, es una cuestión de que tú hagas un análisis de si tú tienes la capacidad de recolectar esas regalías. Si yo seleccionar estuviese comenzando su carrera artística y yo tengo, yo soy músico y toco, lo más seguro yo me registraría en Songtrust. Vamos a ver si un día de esto hacemos un tutorial yo registrando alguna de mis composiciones. Sí, Hybricks pregunta, soy artista urbano y planeo quedarme así, por lo cual Songtrust es mi plataforma administrativa de por vida, ¿cierto? Podría ser tu plataforma que administra tu publishing por el tiempo que tú entiendas, tú después puedes cambiar sin problema. Ok. Lo importante es que cumplas con el tiempo que ellos establecen. Ok. Y esa es que mi sociedad de derechos de autor de Uruguay administra mis derechos fonográficos y en el contrato de mandato aclaran que está prohibido contratar a administradores externos, editoras. ¿Podría tener problemas si me registro en Songtrust? Bueno, eso ya es una consulta individual, habría que ver el contrato, ¿verdad? Y este canal lo que hacemos es dar más contenido educativo, no opinamos sobre situaciones específicas, pero en general si un contrato te dice que no puedes hacer algo, pues hay que saber qué específicamente no te dejan hacer, porque si lo haces sería un incumplimiento contractual, en general. Looney dice, si tengo una composición ya registrada y al momento de grabarla cambia un poco la composición, ¿qué pasa? Pues no pasa mucho, o sea, la composición es una melodía y letra, esa fusión, después que tú respetes esa fusión original y quizás haga un arreglo distinto, pues simplemente la composición original es la composición original y esto es un arreglo nuevo en general. Bueno, con eso estamos, asegúrate de suscribirte a este canal, darle like, compártelo con otras personas y déjanos saber desde qué país nos estás viendo para nosotros poder seguir creando este contenido. Déjanos saber si se nos quedó algo de Songtrust, quizás tú sabes algo que yo no sé, quizás tienes la contestación en alguna de estas preguntas, compártelo por favor, para así poder entonces seguir creciendo como comunidad y ayudarnos uno a otro. No olvides suscribirse, no olviden compartirlo, nos vemos en la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias! ¡Gracias!